Así es amigos, el día de hoy en entrevista la candidata presidencial, Luisa González, manifestó de lo que está haciendo el gobierno de Daniel Novoa conjuntamente con la Fiscalía. Es un juego macabro, ya que todo lo que está pasando ahora mismo en el entorno de Verónica Abad, una presión para que renuncie ahora ya que una juez le ha pedido de que directamente se presente, ya les den autorización para encuiciarla. Esto llama realmente la atención porque ante esto la Fiscalía, que también está a cargo ya de este caso, se está moviendo rápido, están pidiendo rápido acciones para, quién sabe, tratar de ayudar en este caso al gobierno de Daniel Novoa. Es interesante, ya incluso existen pronunciamientos de las bancadas, algunos están, ya van a empezar a analizar. Pero en este video vamos a escuchar también las declaraciones de Luisa González donde manifiesta de que Salazar y Novoa están jugando o juegan un juego macabro contra Verónica Abad. Es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio de Región Neuro News. Bueno, vamos a escuchar cuáles fueron las declaraciones de Luisa González sobre la situación de Verónica Abad. Ahora hay que tener claro también una situación de que Verónica Abad también, ahora mismo, como lo dijimos en otra nota anterior, está siendo ayudada de alguna forma por la Revolución Ciudadana. Un partido político al cual ella descalificó y lo trató de lo peor. Miren, hasta el momento, bueno, ellos han pronunciado que no van a apoyar esa decisión. ¿Quién sabe? Puedan cambiar de parecer durante las horas. Algunos han dicho que van a analizar, por ejemplo, Pachacuti, han dicho que van a analizar, van a ver cómo está la situación. María de Valle Máez, por ejemplo, asegura de Pachacuti que revisarán los fundamentos en los que la Corte Nacional de Justicia solicita la autorización para el juicio penal de la vicepresidenta Verónica Abad para definir cómo votarán mañana. Otros ya han salido a criticarles. Dice, eso quiere decir que Pachacuti que esperan que el hombre del maletín Novita llegue hasta la tarde. Dice, ya les estaba avisando. Pero bueno, ustedes saben cómo es la política y todo puede pasar. Pero bueno, ¿qué dijo también Luis González? Que Daniel Novoa le pidió en algún momento a su organización. Vamos a escuchar un poco las declaraciones de Luis González sobre cómo está actuando ahora mismo, como dice el gobierno, y también cómo está actuando la fiscalía. Pero está moviendo rápido la cosa, porque los grupos de derecha siempre han sido sus afines. ¿Que Daniel Novoa le pidió en algún momento a su organización RC5 ser candidato por este movimiento? ¿Eso es verdad? Sí, señor, eso es correcto, es verdad. Mientras que Verónica Vanz jamás ha pertenecido a nuestra fila, sino que trabajó y fue militante, creo. El señor Daniel Novoa sí quiso pertenecer a nuestro movimiento político. Él quiso ser candidato a la presidencia de la República por la revolución ciudadana. Así que la verdad es esa. Yo quiero recalcar, aquí yo veo un juego macabro en contra de una mujer. Y mire, no es... ¿Juego macabro entre quiénes? Porque usted, bueno, sugirió que el trámite se lo está moviendo extrañamente o curiosamente demasiado rápido, con mucha agilidad. Así es. Mire... Precisemos eso. Luis, es un juego macabro del presidente Daniel Novoa para quitar del camino a la vicepresidenta que él mismo eligió. Porque a él nadie le ha impuesto una vicepresidenta de la República. Él eligió a su vicepresidenta. Sí, pero ¿cuál es el juego entre quién? Le quiero insistir en esto. El gobierno es un juego macabro entre quiénes. Para que se necesitan varios. El señor Novoa, creo que está clarísimo, lo vengo diciendo, es del señor Daniel Novoa, junto con la Fiscalía General del Estado, la señora fiscal, en contra de la señora Verónica Vaz. ¿Por qué? Fíjense. La Fiscalía General del Estado. Desde febrero está detenido por la Interpol en Argentina el señor Hernán Luque Lecardo. pieza clave, testigo clave para el caso de... Bueno, como ustedes pudieron escucharla ahí claramente. O sea, directamente dice que esta situación está moviéndose muy rápido porque lo dice ahí Verónica, perdón, Luisa González, con Luque, van meses. Y el hombrecito, nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué será que tiene que ver con el caso que conlleva a Guillermo Lazo, al cual también no pasó nada ahí? Y ese caso también del caso de la Fiscalía, se está quedando igual como los otros casos, como una paper, ¿qué será? ¿Que los van a dejar que duren años, años? Tal vez, serios, esos personajes que ya están viejitos, tal vez ya hasta les coja la edad, la vida, ella se mueve y nunca va a haber justicia, ¿no? Bueno, nosotros actuamos, ¿qué va a decir ella? Actuamos de una forma... Ah, pero ahora como hay intereses de la derecha, dice que se está moviendo de una forma muy veloz. Así es, amigos, interesante. Pero bueno, ¿qué dicen ahora también los... ¿qué están diciendo ya, en este caso, los miembros de las bancadas, los cuales tienen que aprobar estas acciones y este juicio que se va a realizar contra Verónica Abad es lo que ya está pidiendo los jueces? Escuchemos qué es lo que dijo en este caso Mariana Ayumbá, asambleista de Pachacuti, que asegura que revisarán los fundamentos con los que la Corte Nacional de Justicia solicita la autorización para el juicio penal para la vicepresidenta Verónica Abad para definir cómo votarán mañana. Lo que hemos visto a lo largo, desde el primer instante que ellos asumieron este periodo de gobierno, esto significa desde el año anterior, hemos visto una persecución y entre otras acciones desarrolladas por el presidente de la República en contra de la vicepresidenta. Sin embargo, eso frente a los elementos que puedan existir de algún cometimiento, de algún delito, eso dista muchísimo. En ese sentido, sí necesitamos revisar, analizar cuáles son los fundamentos para la petición. A partir de aquello, nosotros tomaremos la correspondiente decisión. Bueno, como ustedes escuchan, van a revisar, pero hay una cosa clave aquí que dicen de que han visto que esto se trata de una persecución. Puede ser de que con eso le están diciendo, bueno, primeramente, no tienes nuestros votos porque está mal, pero lo vamos a revisar. Deja como que negociemos o que vamos a ver algo o como que realmente van a revisar. No sé, no les podría decir por la historia que tiene. Pero hubo también unas declaraciones de la bancada de la Revolución Ciudadana donde manifestaron que la sesión para determinar la aprobación del proceso penal contra la vicepresidenta, Verónica Abad, en el caso Nene sería reservada. Eso firmó Viviana Veloz. En este momento, los parlamentarios desconocen el fundamento jurídico de la Corte para motivar el levantamiento de la inmunidad a la segunda mandataria y tomarán una decisión el día de mañana. Manifestamos, escuchamos lo que dijo también... Yo quiero dividir tres elementos muy importantes. El primero, que si la vicepresidenta Verónica Abad está involucrada en un acto de corrupción, debe ser investigada y debe ser sancionada, pero con una justicia imparcial, con una justicia objetiva, respetando el debido proceso, respetando el derecho a la defensa, algo que lastimosamente en este país hoy no existe. Porque desde los últimos gobiernos se han dado claras demostraciones que la justicia actúa a la carta y se somete al poder de turno, llegando incluso a cambiar los tipos penales de acuerdo a la necesidad política de quien nos gobierne. Segundo, que es lamentable que un conflicto personal entre el presidente de la República, Daniel Novoa, y la vicepresidenta Verónica Abad, que tuvo que incluso ser transparentado por ética pública y haberle hecho conocer al país cuáles son los motivos de estas discrepancias entre los dos. Ahora hayan salido del plano personal y se trasladen a la esfera de lo político y a la vez hagan que las otras instituciones del Estado se vean involucradas. porque un conflicto personal ahora se ha convertido en un problema de Estado y mal haría el resto de instituciones intentar hacerle un fraude a la Constitución y al Código Orgánico y al Código Integral Penal. Bueno, clarísimo. Quieren hacer un fraude a la Constitución porque aquí, amigos, directamente se está buscando por todo lado, como dicen ellos, tratar de forjar o forzar un enjuiciamiento. Justicia imparcial, dice aquí la asambleísta, también no existe justicia en nuestro país, todo hay justicia a la carta, según las necesidades, han cambiado los tonos, las categorías del juicio para poderlo así destituir. Eso es lo que están buscando al final del día. Pero, esto es un conflicto personal, no tiene nada que ver, pero lo han llevado hasta este punto como para que Daniel no va a salir con la suya porque necesita de las instituciones del gobierno. Se están utilizando las instituciones del gobierno. Miren, pudiendo, como lo han dicho en otros artículos o en otros comentarios también, ¿por qué mejor en vez de estar en esta bronca que don Daniel Novoa lo único que tiene es respetar la ley, dejarle el poder a Abad y listo, pero ¿por qué mejor no se ponen a tratar otros asuntos que son de bastante importancia como la seguridad del país? No, hay que poner a la asamblea, hay que poner a todo el mundo ahora a trabajar para cumplir el capricho de Novoa de que Abad salga del poder porque tiene miedo que le saque sus verdades. Realmente, muy lamentable esta situación. Pero bueno, este es el dato que tenemos, amigos, para ustedes no se olviden de suscribirse y nos vemos. Hasta la próxima. Saludos. 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 Gracias por ver el video.